Bienvenidos a Cacia Deportes y bienvenidos al episodio número 40 con el West Ham Mineiro de los Champions de la Premier League. Estamos en la tercera temporada, comienza una nueva temporada al mando de los Summers. El West Ham entra a una temporada donde estará disputando la Premier League, la Capital One Cup, la FA Cup, la Supercopa de Europa y la UEFA Champions League. Y de inmediato para comenzar este mercado de fichajes, el Barcelona se reúne con dirigentes del West Ham, hablan con Reynoso y le dicen que hay una oferta en la mesa por Adrián. Carlos Reynoso, claro, claro que no se quiere deshacer de Adrián, es uno de los más grandes jugadores que tenemos en el equipo, experimentado, es un tremendo portero con mucho talento, mucha experiencia. Y dejarlo ir, así cuando comenzamos probablemente la temporada más importante, Carlos habla con los directivos del West Ham y les dice 30 millones. Si no, nos igualan los 30 millones de euros, Adrián se queda en el equipo. El Barcelona, por cierto, en este mismo mercado de fichajes, ficha a Mats Hummels y a Diego Costa. El Barcelona también va por todo en la UEFA Champions League. Y el Barcelona tendrá la última palabra también desde España, Saído Veraíno ya había viajado a Madrid, después se trasladó a Villarreal para discutir su pase. Simplemente faltaba el acuerdo entre clubes, el sí de Reynoso y Saído Veraíno se va del equipo. ¿Qué significa esto para el West Ham United? Por lo pronto es que vean la tremenda cantidad de dinero que tenemos ahí arriba. Y Carlos Reynoso seguramente se reforzará porque, repito, tenemos en realidad cuatro competencias, cinco si contamos la Supercopa de Europa. Así que Carlos Reynoso no se va a quedar con los brazos cruzados. Le prometió a la afición que iban a llegar los fichajes bombas, que iban a llegar fichajes, que iban a reforzar el equipo exponencialmente. Que el equipo iba a lucir de maravilla para enfrentar esta tercera temporada. Vayamos a ir por todo. Sí, desde la tercera temporada vamos por todo. Ya demostramos que podemos quedar segundos, ahora podemos quedar campeones. Ganamos la Capital One Cup, vamos a seguir quedando campeones de la Capital One Cup. Vamos para la FA Cup, ganamos la Europa League la temporada pasada y ahora es nuestro deber, nuestra misión, ganar la UEFA Champions League. Es nuestra misión, acomode el lugar y traeremos a los hombres necesarios. Adrián, la estrella de West Ham, es vendido al FC Barcelona. Ojo con lo del Barcelona en este mercado de fichajes. Increíble cómo se están reforzando. Ahí también pueden ver a algunos de los jugadores que estaba tratando de traer Reynoso. Dio una lista de jugadores a su directiva y la directiva está intentando traerlos, negociando con los agentes, con los clubes. También se ha ido, pero ahí no se va al Villarreal. 22 millones de euros le llegan a la bolsa al West Ham United. Así que se fue Adrián, ¿eh? Se fue Adrián. Es hora de sustituir a Adrián con uno de los porteros más pedidos por la Junta Directiva, por la afición y por el mismo Reynoso. ¡Bienvenido! ¡Antoni López, proveniente del Olympique de Lyon! 26 millones de euros a cambio de este tremendo arquero de 26 años. Pero no es el único que llegará en este mercado de fichajes. ¡Oh, no, señor! Con todo ese dinero. Antoni López es un jugador que yo le tengo muchísima fe, que se ha desempeñado muy bien en el Olympique de Lyon. Una de las mejores canteras del mundo, ya lo sabemos. De aquí salió recientemente Hugo Yorri, Hugo Yorri, Hugo Yorri. Y ahora Antoni López también llega a la Barclays Premier League con el campeón de la Europa League, subcampeón de la Premier. ¿Será que este es el fichaje adecuado? Jordan Thompson será el segundo jugador, el segundo portero detrás de Antoni López, el canterano del West Ham. Pero el que probablemente puede ser el fichaje bomba del mercado. La afición lo pidió, la directiva lo pidió. Y él lo trae, Carlos Reynoso trae a Hakan Chalanoulu, proveniente del Bayern Leverkusen. Nos pidieron a cambio a Dimitri Payet y nueve millones de euros con gusto los pago. Nueve millones de euros por Hakan Chalanoulu. Nuestro Dimitri Payet se va a 30 años. El francés que nos dio muy buenas temporadas en la realidad lo está haciendo de maravilla. Pero era hora, era hora del recambio. 23 años, 81 de global. Hakan Chalanoulu. No teníamos cobrador de tiro libres, ahora lo tenemos definitivamente. Y seguramente estará en el equipo número A. Hakan Chalanoulu se une a Antoni López como los dos primeros fichajes del mercado para el West Ham United. Pero muy pronto, porque en la realidad se inició temprano la Barclays Premier League esta temporada simplemente por la Europa League. Pero FIFA simplemente lo programó de esta forma. Vamos a comenzar de inmediato la Barclays Premier League solo comenzando el mes de agosto. Todavía estamos intentando traer más fichajes porque sí va a haber más fichajes. Quiero reforzar el equipo, armarlo hasta los dientes. Y en este mismo episodio faltan más fichajes. No se los querrán perder por nada en el mundo. Por lo pronto tenemos el primer partido de la temporada y es en Bolling Ground. En la realidad ya deberíamos estar en el Estadio Olímpico de Londres. Pero ustedes saben que tampoco vamos a poner el Estadio Olímpico de Londres si ni siquiera está disponible. Yo creo que en el siguiente FIFA ya va a estar. Va a ser una muy dura despedida para todos los aficionados del West Ham de este estadio histórico. Bolling Ground, Upton Park. Tuve la fortuna, cumplí el sueño de conocer este estadio en mi viaje ahí a Inglaterra. Es hermoso. El Estadio Olímpico sí es mucho más grande, es mucho más moderno. Pero los sentimientos que dejan en Bolling Ground son grandes. Y aquí están las dos debut de los jugadores. Anthony López transferido del Olympique de León. Y Hakan Chalanoulu del Barrio Leverkusen. Ahí está Anthony López. Y ahí está también Winston Reed, nuestro capitán. Porque en este partido sale de arranque Diego Poyet. ¿Será que Diego Poyet será nuestro mediocampista? Contención en la doble contención con Correntín Tolizó. ¿O será Mark Noble? ¿O será Harrison Reed? El mismo Carlos Larroja Sánchez. Ahí está Hakan Chalanoulu enfundado en los colores del West Ham United. Seguido de Mitchie, Batman, Batsuegi. Esperemos que sea una tremenda temporada. Tenemos las expectativas muy altas. Con dos fichajes como esos ya deberíamos hacer mucho más. Vemos que Manu Lanzini nos pidió ser el número 28 en la primera temporada. Y en la realidad tiene el número 28. Y piensa que tuvo una mejor temporada en ese entonces. A pesar de haber ganado el Hammer of the Year aquí esta temporada. Que seguramente en la primera temporada. Si hubiéramos hecho esos premios también lo hubiera ganado. Cree que lo hizo mejor en la primera temporada. Y esto es una especie de cábala. Dice por qué no retomar el número donde tuve mayor número de asistencias. Más goles el 28. Esperemos que esté sano esta temporada. Y vemos aquí al Lever. Porque por cierto vean en la banca ficharon a André Gómez. Tremendo fichaje. Y claro esa dupla de delanteros mortal. Christian Bendeke y Danny Ings. Christian Bendeke en la realidad se ha visto algo flojito. Y Danny Ings apenas recuperando de su lesión. Yo les tengo muchísimas expectativas a ese delantero. Y no solo por lo que vimos en el canal Leal y YouTube. Sino por lo que he visto en el Burnley. Sin más preámbulos nos vamos a la primera jugada del partido. La primera jugada de la temporada. Y vemos como Hakan Chalanolo de inmediato conecta con Mitchie Batsuegi. Y ve como está entrando Manu Lanzini por detrás de él. Y muy bien Manu Lanzini el remate. Pero Simón Miñolet dice Simón. No. Claro que no. Simón Miñolet siempre nos complica demasiado los partidos contra el Liverpool. Muy bien. Mitchie Batsuegi ejerciendo su labor de poste. Muy bien el pase para Manu Lanzini. Que no se la pensó dos veces. Y prendió un tremendo cañonazo. Es el mismo Lanzini el que cobra el tiro. Esquina quien remata. Parece que va a ser Hakan Chalanolo. Tenemos a tantos jugadores altos y poderosos. Y baja Hakan Chalanolo. Tampoco te pases. Reynoso. Y vean aquí al ataque el Liverpool. Roberto Firmino. Pero muy bien Anthony López. Demostrando sus cualidades. El ex-Olympique de Lyon. Doble nacionalidad. Anthony López. Portuguesa-Francesa. Pero él se ha decantado obviamente por la portuguesa. Y ahora es Torgan Hazard. Vean el fútbol que estábamos organizando. Pero no va a pasar de ahí. Ay Dios mío. Empatamos el primer partido de la temporada. Pero no hay problema. Se están carburando los fichajes. Se está todavía trabajando. Obviamente no tuvimos tantas vacaciones. Somos los campeones de la Europa League. Tampoco fue que tuviéramos tantas vacaciones. Como ya decía. Ahí está Anthony López. Celebrando una portería imbatida. Que eso siempre es importante. Y de inmediato tenemos que cambiar el chip. Porque este partido fue en sábado. Y el mismo miércoles. No entiendo por qué. De verdad. No entiendo por qué. La final de la Supercopa de Europa. Normalmente tengo entendido. Y si no mal recuerdo. Se celebran los sábados. O sí. El sábado normalmente. Entre semana. No sé. La de la Supercopa de Europa. No recuerdo muy bien. A veces los viernes. Si no mal recuerdo la de Chelsea. Atlético Madrid fue el viernes. Y Chelsea Bayern Múnich. Y hablando de Bayern Múnich. Nos enfrentamos al Bayern Múnich. Tremendo partido. Como una de las primeras grandes pruebas. De este West Ham United. Para demostrar de qué está hecho. Si solo somos una cenicienta a largo plazo. Si es que eso existe de alguna forma. Porque recuerden. Ya lo decía. Somos campeones de la Europa League. Somos los segundos lugares de la Barclays Premier League. Y eso también se transmite en los bichajes. Y en esta realidad West Hamística. Tres años en el futuro de la realidad. En la que estamos nosotros presentes. En la que tú estás viendo este video. Muchos también por eso. Se llegaban a confundir con los fichajes. Si Hakan Chalanoglu es un fichaje realista o no. Todavía está en el Barrio Leverkusen. Tiene 23 años. Y llega a la Barclays Premier League. Con equipo. Que casi queda campeón. Y que sus aspiraciones son quedar campeón. Esta temporada. Creo que ese es el tipo de realismo. Que estamos buscando. No es como si fuera a fichar a Cristiano Ronaldo. A Lionel Messi. Pero bueno dejamos ese paréntesis de lado. Y vemos también ahí el detalle. No sé si algunos de ustedes lo hayan notado. Pero actualicé los botines, tachos, taquetes. Como ustedes les digan. Como los que usan en la realidad. Si tengo más tiempo. Que no he tenido mucho tiempo. Voy a intentar actualizarlo. Al menos de todas las Barclays Premier League. Y de los botines que estén disponibles en el hub. Porque algunos no están disponibles. Por ejemplo los de Lanzini y entre otros. Pero otros sí están disponibles. Así que ahí ya ese detalle. Espero que les agrade ese detalle. Siempre lo hago normalmente. A veces se me olvida pero siempre intento hacerlo. Y ahora vemos que Mark Noble es la única variante. Que planteamos en este partido contra el Bayern Munich. Y es Torgan Hazard con el primer balón. Que encuentra a Correntino. Lo hizo. Y una Hakan Chalanoulu. Que ensaya con la pierna de la izquierda. Ensaya el turco Hakan Chalanoulu. Que tiene las dos piernas educadas. Le puedes decir zurdo. Le puedes decir derecho. Le puedes decir ambidiestro. Ambidiestro. Y este jugador le puede pegar hasta con la cabeza. El estómago. Con todo. Y vean aquí. Torgan Hazard recuperando el balón. Otra vez ahora con Mark Noble. Mark Noble con Aaron Creswell. Que apunta. Prepara fuego. Pero pasa por encima de la meta de Manu Neuer. Tremendo remate de Aaron Creswell. Muy buena jugada. Muy bien Torgan Hazard. Recuprando el balón ahí. En la línea. Prácticamente sobre la línea. Y aún así. Saca muy bien la jugada. Y Aaron Creswell. Que se cree en él. No pasa mayores. Ahora es Hakan Chalanoulu. Correntino tolizó. Que va a ser tolizó. Con Hakan Chalanoulu. Y hay un rebote. Javi Martínez. Empieza a hacer bolas. Hakan Chalanoulu. Lo caza. El ex-Bagliber. Que se encontraba el Bayern Munich. Y gol de Hakan Chalanoulu. Primer gol de la temporada. Y primer gol es de Hakan Chalanoulu. Y vean. Vean. Señalando al escudo. Dice. Esta es mi nueva casa. Ya me siento en casa. Los aficionados del West Ham celebran el fichaje bomba. Hakan Chalanoulu. Sí. Javi Martínez se comió totalmente este gol. Pero Hakan Chalanoulu. Muy bien. Atento. Y recuperando ese balón. La definición. Increíble. Prácticamente. Sin nada de ángulo. Y demostrando lo educado que está su pierna. Pero vean aquí como David Silva. Que sí. David Silva en el Bayern Munich. Y vean la tremenda tajada. Nuevamente. Anthony López. Se hacen presentes los fichajes. Por cierto. Hablando del Bayern Munich y de David Silva. También ficharon a Lucas Moura. Qué fichaje tan más movido. Oscar se fue al Valencia. Entre otros que recuerdo. El Chelsea fichó a Antoine Griezmann. Ojalá esto sucediera en la realidad. Manu Lanzini con Brandon Barker. Que entró de cambio. Pero Manu no va a ir cubriendo muy bien su primer poste. Le dice al equipo. Vamos muchachos. Esto todavía no se acaba. Brandon Barker. Que va a estar buscando ser uno de los mediocampistas titulares. En esta temporada de volante por izquierda. Que quiere ganarle el puesto a Thorgan Hazard. Tenemos un tiro de esquina. Que lo va a intentar rematar Mark Bartra. Y obviamente los fichajes. Muchos de los fichajes que estoy planeando. Es para reforzar. Para traer línea a línea. Muchos jugadores muy buenos. Que puedan reforzar ese. Lo que quiero buscar es. La competencia interna. La competencia interna. Gracias. Gracias. Aquí anotaciones hermosas. Y si ganamos la Supercopa de Europa. Que claro. Que es un torneo muy importante. Pero muchos lo consideran a una especie de torneo de pretemporada. Nosotros lo consideramos como una tremenda oportunidad. Vean los muchachos. Están muy contentos. Carlos Reynoso. Claro que sí. No es lo mismo que ganar la Premier League. Ni la Champions League. Eso tengo que admitirlo totalmente. No es el mismo sentimiento. Solo se juega un partido. Vemos que ahí están para variar los hombres invisibles. Ojalá arreglen ese error. Y lo importante para Carlos Reynoso es ver eso. La unión en el equipo. Y sobre todo en el campo. Que haya un buen trato del balón. Sí, fuimos el mejor equipo defensivo las últimas dos temporadas. Ahora hay que atender al aspecto ofensivo. El espectáculo. El fútbol puro. El fútbol en asociación. Trabajar en equipo para generar juego ofensivo. Esa defensa que ya tenemos. Que es prácticamente impenetrable. Convertirla en una ofensiva letal. Hakan Chalanoglu seguramente nos estará ayudando muchísimo en la transición al juego ofensivo. Y vemos cómo levantamos la Supercopa de Europa. Somos los campeones de Europa. Prácticamente. Pero bueno, ustedes se entienden. Somos los supercampeones. No, los supercampeones. Pues sí, la Supercopa. Los supercampeones. Oliver Atom. Steve Huga. Benji Price. No. Bueno, ahí están los hombres y misiles. Y ahí está el WS. Mark Noble levantando el trofeo. Me alegra que Mark Noble haya levantado un trofeo. Anthony López y Hakan Chalanoglu. En su primer partido. Muy importante. Que el de Liverpool también lo podemos considerar. Así que fue una durísima primer prueba para ellos dos. Y ahora nos enfrentamos al Crystal Palace en Selhurst Park. Aquí mismo en Londres. Un derbi muy calientito. Y vemos que O'Kaka. O'Kaka en el Crystal Palace. En la banca por ahí tienen jugadores bastante interesantes. Entre ellos Wilfred Zaha. Y en el once inicial. Ahí están Bacarí. Sacó Jordan Mutch. Que seguramente nos estarán causando indigestión. Y un tremendo arquerazo que es McCarty. El ex Dredding. El ex Queens Park Rangers. Ahora Crystal Palace. Y aquí está el West Ham United. Que ahora probamos con Harrison Reed. Ahí va a haber una tremenda competencia. Ya decía. Hablaba esto de la competencia interna. Que genera que los jugadores tengan que aumentar su nivel de juego. Para ganarse un puesto titular. Al menos en el equipo número A. Eso siempre ayuda a los equipos bastante. Que haya mucha competencia sobre ello. Es una mentalidad que la utiliza muchísimo el Cholo Simeone. Y me agrada eso muchísimo de él. Pero por lo pronto vamos al partido. Y Manu Lanzini. Que ya decíamos que quiere ser otra vez el Hammer of the Year. Lo va a tener muy complicado con los hombres en ofensiva. Y en defensiva que tenemos en esta temporada. Aquí se lamenta. Casi anota un muy buen gol. Manu Lanzini. Y nos vamos a la siguiente jugada. Al puro estilo de Carlos Reynoso. El fútbol en contraataque. Torgan Hazard y Hakan Chalanulo. Se junta el belga con el turco. ¿Qué va a hacer Torgan Hazard? El remate. Pero hablando de McCarty. Muy bien. Cubriendo los tres palos. El balón rebota en Manu Lanzini. Y que vemos que también tenemos esa posibilidad de intercambiar a los tres volantes. En ofensiva. Que estén en constante rotación. Pero en preferencia que mantengan la posición como Hakan Chalanulo. No le estamos por en medio. Y ahora Correntín Tolisor. Recibiendo ese tremendo pase de Michi Batsuegi. Y muy bien en el fondo. McCarty demostrando esa calidad. Gracias por no fallarme. Imagínense que hubiera cometido un error de esos. Y Carlos diciendo que es súper bueno. Siguiente jugada. Marc Bartrae. Después de un tiro de esquina. Vamos al ataque. Manu Lanzini con Hakan Chalanulo. Y vean a este francotirador. Ya vio a Michi Batsuegi. ¡Michi! Batsuegi. Batsman. Gol de Michi Batsuegi. Para comenzar la temporada en la Premier League. Después de ese 0-0 contra el Liverpool. El primer gol es para Michi Batsuegi. A pase de Hakan Chalanulo. ¡Qué pase tan fenomenal! También hay que recalcar muy bien la visión de Manu Lanzini. Ven, ven, ven. Ese pase preciso para Michi Batsuegi. Que le pone la cabeza a McCarthy. No se entendió con su central. No salió a cubrir el área. Chica. Primer gol para Michi Batsuegi. Tremenda jugada Manu Lanzini. Hakan Chalanulo. También se cuentan a Marc Bartrae. Ya hablando de Michi Batsuegi y Manu Lanzini. Que parece que se está formulándose una tremenda dupla. Que esperábamos que fuera Manu Lanzini. Y Saído Veraino. Es derribado en el área. Y de qué otra forma íbamos a comenzar la temporada. Leales, youtuberos. Esto es Case Deportes. Y Case Deportes es sinónimo de Case Penales. Bienvenidos a los penales de regreso a la serie. Manu Lanzini es derribado por Pape Suárez. Y muy bien. También siguiendo la ideología de Carlos Reynoso. Manu Lanzini generó la jugada. Así que es el mismo Manu Lanzini el que va a cobrar. ¡Gol de Manu Lanzini! Así arranca el jugador argentino ex River Plate. Y así lo celebra. Se desmaya Manu Lanzini. Pero de la alegría. 2 a 0 al Crystal Palace. De visita en Seller's Park. Una aduana bastante complicada. Y comenzamos muy bien el año de visita. Por lo pronto. Y el año también pasado nos fue muy bien de visita. Tengo que decirlo. Pero empatamos muchísimo en nuestra casa. Es algo que también tenemos que cuidar para esta temporada. Manu Lanzini y Michi Batsuegi. Los anotadores de los primeros goles de la temporada para el West Ham United. Que vamos a buscar como decía la Barclays Premier League. Pero ahora ven la ofensiva del Crystal Palace. Jonathan Williams. Y vean el pase que le pone a Jordan Mutch. Y eso simplemente hay que aplaudir. Qué buen gol. Nada que hacer para Anthony López. Nada que hacer para la defensa. Probablemente pudieron haber salido a checar un poco. Pero eso hubiera generado espacios. Y a lo mejor le pudo haber devuelto la pared a Jonathan Williams. El jugador galés. Muy bien. Jordan Mutch. Vean que remate al palo. A la base del palo. Inatajable para Anthony López. Que lo venía haciendo muy bien en sus dos primeros partidos. Y aquí recibe su primer gol con la camiseta del West Ham United. Se termina el partido 2 a 1. Nuestra primera victoria. Muy necesidad de victoria. Sí le ganamos al Bayern Múnich 1-0. Pero estuvo bastante complicado. Ellos defendiendo muy bien obviamente. Y ahora el Crystal Palace. Un equipo más alegre en la ofensiva. Al menos en un partido como este. Porque el Bayern Múnich es para mí uno de los equipos totales en la actualidad. Yo creo que los que generan de la ofensiva de una tremenda defensiva junto al Barcelona. Yo creo que estos son los dos mejores equipos de la actualidad en mejor forma definitivamente. Pero bueno. Ahora nos enfrentamos a un Crystal Palace que tiene muy buen juego ofensivo. Pero a veces eso deja muchas aberturas a la defensiva que nosotros supimos aprovechar. Estas son las calificaciones del partido. Pero leales yuturios. Ustedes quieren ver fichajes y Carlos Reynoso quiere seguir reforzando a su equipo. Así que llega para reforzar la lateral de la izquierda. Matt Target. Que va a estar luchando. Es un jugador joven lateral por izquierda. Que ya decía va a estar luchando. Se planea que haya 5 o 6 temporadas en este modo carrera. Probablemente se pueda convertir en el siguiente jugador titular. Si se llega a ir Alexander Buehner o Aaron Creswell. Ahí ya tenemos 3 opciones muy interesantes por la lateral de la izquierda. Espero tener 3 opciones por cada posición. Tanto para el equipo. Número A, número B y número C. Que ya le decíamos que íbamos a estar planeando. Y no solo llega el fichaje. Vamos a John Stones. Llega a reforzar la central a cambio de Tyler Blackett. Y 28 millones 500 mil euros. John y piedras. Johnny Stones. Bienvenido a West Ham United. Llega del Everton. Y ahora es parte del West Ham. Pero no es el único que llega en la realidad del West Ham United. Anunció el día de hoy que estoy grabando este episodio. El fichaje de Sam Byron. Y nosotros lo fichamos para reforzar la lateral de la derecha. Así que tenemos a Sebastian Koch, Sam Byron y Felix Paslak para esa lateral por la derecha. En la central tenemos a Winston Reed, a Mark Bartrae, a John Stones y a Tom Kinsey. Y también a Donnell Henry, nuestro canterano que es de Canadá. Y leales, youtuberos, hora de decidir. Aún no se han acabado los fichajes. No, no. Aún tengo planeados tres fichajes más. Muchos de ustedes me decían Carlos ficha a un delantero estrella. Yo creo que Michi Batsuegi hizo una muy buena temporada y se tiene merecido un lugar en el primer equipo. Pero es bien es cierto que no fuimos de los mejores equipos en ofensiva. En realidad fuimos de los peorcitos equipos en defensiva. Y eso probablemente fue lo que nos evitó que ganáramos la FA Cup y la Premier League. Así que tenemos ya amarrado. Ya estamos arreglados con Mauro Icardi o Javier el Chicharito Hernández. Que si a mí me preguntan Carlos, ¿a ti qué te gustaría hacer? A mí me gustaría que Michi Batsuegi fuera el delantero titular. Me gustaría que Adam Armstrong fuera el segundo delantero. Y que hubiera un tercer delantero experimentado que estuviéramos rotando. Que viniera desde la banca para sustituir a Michi Batsuegi en los partidos de Premier League. Y a Adam Armstrong en los partidos de Capital y FA Cup. Si llega Chicharito Hernández o Mauro Icardi seguramente tendrían que ser titulares indiscutibles. Eso no me parecería demasiado justo para Michi Batsuegi. Y llámese también Pipita Iguarín que lo piden mucho. Edin Checo también muy sonado en la sección de comentarios. Y leales youtuberos, me gustaría saber qué opinan usted. Voy a estar leyendo sus argumentos. O probablemente pueda llegar a alguno de esos dos. Si está rotando constantemente a los tres delanteros. Tal vez un poco menos a Adam Armstrong. Y ver quién está en mejor forma hablando de esta misma competencia interna. Para generar que haya un crecimiento en la forma, en el nivel de juego del jugador. Esa es una opción. ¿Y cuáles son los otros dos fichajes que estoy planeando? Estoy planeando traer a un volante extremo ofensivo. Como ustedes quieran llamarlo. Carrillo por derecha. Para que sea, Dios mío, Manu Lanzini. Ese que traiga. Porque pienso que se va a ir Iñaki Williams. Y que esté Matt Jarvis como tercera opción. ¿En quién estoy pensando? En Lazar Markovic a cambio de Iñaki Williams. En la realidad se habla de un posible fichaje de Iñaki Williams con The Scousers. Con The Reds. Ese me gustaría bastante. Ahí tendríamos por la banda de la izquierda, tendríamos a Thorgan Hazard, a Brandon Barker y Mikhail Antonio. Pero, leales youtuberos. Les tengo una propuesta. Si me queda dinero, ¿les gustaría ver un fichaje bomba en esa sección del campo? Para que esté disputándose el puesto titular con Thorgan Hazard a cambio de Mikhail Antonio. Yo estoy pensando en alguien y es alguien que sonaba mucho en la sección de comentarios. Y es Lorenzo Insigne. ¿Les gustaría ver a Lorenzo Insigne? Que probablemente esté disputando ese puesto con Thorgan Hazard. Y también para esta competencia y todo lo que ya hablaba. Pero, en realidad el fichaje que tengo más prioridad y estaba nada más hablando de estas zonas del campo. Es un enganche. Tenemos a Hakan Chalanoglu, pero lo dimos a cambio de Dimitri Payé. Solo tenemos a Hakan Chalanoglu. Opciones en las que Carlos ha estado pensando. Una de ellas, Gilfi Sigurdsson. Conoce la Barclays Premier League y es muy bueno en su posición. El Swanson está sufriendo bastante en la realidad. Parece que hay una fuga de talentos bastante llamativa en ese equipo. Y me gustaría traer a Gilfi Sigurdsson a este equipo. Obviamente estoy pensando en algunos otros jugadores. Y espero que sea un poco más experimentado, un poco más veterano. Porque ya Hakan Chalanoglu es el joven del equipo. 23 años. No es como que hay que traer uno de 21, 22 años. No, ahí donde está la posibilidad del otro que traigamos. Hay que traer a alguien así como Gilfi Sigurdsson. Es alguien que estoy pensando. Hay muchas otras opciones. Otro, otro del que estoy pensando. No sé si se las quiera compartir para que sea más una sorpresa. Pero también para que lo tengan en entrevisto. Voy a decirlo el nombre y voy a terminar este episodio en el otro que estoy pensando. Y que podría ser un fichaje bomba sorpresa. Fíjate, Benarfa. Leale, youtuberos. Soy Sostoy por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó los likes y me son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. También en casa se hace como pueden ver el video ahí de Fallout. El walkthrough que estamos haciendo. También van a ver reviews, reacciones y muchas cosas más. Más covers de guitarra y más gameplays. No olviden comer frutas y verduras. Ya dije lo en las redes sociales, Twitter y Facebook. Para que estén en contacto conmigo. Yo les voy a contestar de manera mucho más sencilla. Más rápida. Sobre todo en Twitter. Y leale, youtuberos. No olviden comer frutas y verduras. Vienen más fichajes. Viene el cierre de mercado de fichajes. Voy a estar leyendo sus comentarios. Ahí están las propuestas de fichajes que tengo. Ya trajimos en este episodio. Anthony López. John Stone. John Stone. Sam Barham. Matt Target. Hakan. Chalanoulu. Ahí nos solemos. Chalanoulu. Chalanoulu. Chalanoulu.